Hola a todos, somos BBB. ¿Qué tal gente? ¿Cómo va todo? Soy Perillax y aquí os traigo un nuevo vídeo de Warno. Y bien, en este vídeo del videojuego Warno, o desarrollado y distribuido por Eugene Systems, traemos una multitudinaria batalla, pedida por nuestro querido Ruxer y el gran vagón, de 10 versus 10. Sí, sí, lo habéis oído bien, 10 versus 10, porque el modo multijugador de este juego, basado en una supuesta tercera guerra mundial, permite eso, permite enfrentamientos de hasta 10 contra 10. Y como podréis ver, el juego funciona perfectamente, no hay lag ni ningún tipo de problema. Bien, pues sin más dilación, vamos con la batalla jugada por nuestros queridos compañeros Ruxer y Magón. Como veis están en el lobby, la batalla está grabada en directo. Un 10 para 10, tío, esto es un rato locura esta. Bueno, mola. A mí me gustan. No, no, a mí ayer, si no llega a petarse la partida, me estaba flipando, ¿eh? A ver, ahí estábamos dando buena matraca entre unos y otros. Sí, 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 sí. Además habíamos conquistado el punto, estábamos controlando la zona, ahora habíamos machacado en esa zona de árboles y en nota no podía avanzar. Yo creo que íbamos a ganar esa partida, ¿eh? Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, como veis el mapa es enorme. Vamos a... en la derecha del todo. Y el juego tiene bastante complicación. Requiere una microgestión muy avanzada, señores. Pero vamos, se ve espectacular. Aprovecho para felicitar a nuestro querido Ruxer por su reciente paternidad. Los que somos ya padres sabemos lo que eso conlleva y esperamos que pueda sobrevivir y traernos más guarno. ¿Yo por la izquierda o tú por la derecha? No, yo voy por la derecha. Bien, abajo a la derecha veis la cantidad de comandos, la cantidad de órdenes diferentes que se pueden dar. Si no me equivoco, eso que está haciendo es un pequeño Rux de helicópteros en el que va a intentar tomar esas zonas desembarcando a su infantería ahí. Están viendo lo que sus compañeros están sacando. Unidad de mando atrás y yo delante. Vale. ¿Dónde la vas a poner tú? Yo delante. Tú delante, yo la pongo atrás. En el bosque este de aquí. Vale. Lo voy a poner aquí. En ese bosque. Queda un minuto, eh. Es el tiempo para el despliegue. ¿Veis arriba, no? Donde la estrellita, que son los puntos que tiene para poder desplegar tropas. Y luego cuando hay una segunda oleada, recibes nuevos puntos y puedes volver a sacar esas tropas. Bueno, esas otras. Recordar, tenemos antiaéreos, infantería, artillería. Tenemos unidades de reconocimiento. Tenemos aviones, helicópteros, tanques, vamos, blindados. Es un juego completísimo. También vemos como según va seleccionando tropas, nos van diciendo el tipo de armamento que tienen. Veis que van variando el tipo de órdenes que pueden darse. Y poder mandar a las unidades, tanto en línea recta como que vayan por las carreteras. O sea, por el camino más rápido. La misión es capturar la bandera. Cuántas más banderas capturas, mejor. Más puntos. Si ganas al rival. Vale, ya estoy formado. Lo estamos viendo en la pantalla de Rucksack, tenerlo en cuenta. El fue el que grabó la batalla. 0-1. Ala, empezó. Venga, empieza la fiesta. Fijaros qué fluido va el juego, eh. Vemos como seleccionan los helicópteros. Y he hecho zoom para buscar muy bien el punto donde ponerlo. Uf, no llevo antiaéreos. Me acabo de dar cuenta. No llevo yo uno, llevo yo uno, eh. Uno es poco. Ya, ya. Lleva uno, lleva uno. Ah, mira, este tío lleva uno. Uf, se ha caído uno de la partida. He sacado uno, que es el bueno, el caro, y luego llevo un helicóptero, eh. Mira, ahí van aviones. Vale, os dais cuenta de que la orden... La línea azul marca que van a ir por carretera, los vehículos, por el camino más rápido. Vale, este puesto lo ha tomado uno. Espero que no se pierde nadie más. ¡Frags polis línea! Vale. Arriba a la derecha tenéis el tiempo. La batalla es como mucho de 60 minutos. Modo normal. Y, si no me equivoco... El contador de arriba, los 76, 75... Es el tiempo que queda para que vuelvan a meter puntos para sacar tropas. A la derecha, lo que nos están dando son los puntos de victoria. 5 contra 4. 24 posibles. Voy a sacar otro tanque para posicionarlo en este bosque. Ahí nos están posicionando y vemos como los aviones están haciendo pasadas. Aprovechando a reventar ahí. Realmente, la replay de esta partida tiene que ser una locura para analizarla. Bueno, ahora hay que montar una línea de defensa ahí y ya después vamos viendo, ¿vale? Bueno, yo me voy a callar y os dejo que disfrutéis de la batalla. No, sin antes recordaros que os suscribáis, mamones. Venga, suscribiros, darle a la campanita. Y si os ha gustado, dejar un like, ¿no? Están penetrando por... ¿Nuestro centro, tío? Por aquí. Mira. ¿Ves la baliza? Ya te digo yo. Que nos están... ...penetrando por ahí. Pinta feo. Vale. Yo he perdido ahí infantería y me sacaré de artillería. Voy a tener que avanzar por el bosque, ¿eh? Vale. Te voy a mandar... ...te mando una infantería. Para allá, ¿vale? Vale. Te voy a mandar los helicópteros. El... Cuida este bosque, Rook. Este bosque es fundamental. Te van a flancar por ahí, ¿eh? Seguro. Voy a avanzar, voy a avanzar por ahí. Pues entonces... Por ahora yo estoy bien, tú tranquilo. Venga, pues... Me muevo aquí... ...y desembarco. Voy a vigilar este lado del bosque. Vale. Lo que saca de antiaéreos, tío. Yo tengo unos cuantos ya, ¿eh? Empieza a disparar con artillería delante del pueblo. Yo me estoy cargando... ...con los helicópteros. Cuida el bosque por la derecha, ¿eh? En serio. No, no, estoy ahí. La ofensiva que iban a lanzar por ahí... ...me la estoy ventilando, pero que no veas, tú. Con los... Con los helicópteros, tío... Madre mía, tú. Vaya... Vaya limpieza estoy haciendo. Mierda, me han destruido el helicóptero. Me cago. ¡Me cago! ¿Ambra de vuelo de nuevo trabajo? Parece que no es nuestro. Vale, seguimos avanzando. Empieza a avanzar el Rook. Vale. Vale, tu idea. Te mando... Vamos avanzando por la izquierda, ¿eh? Te mando... Vale, tu idea. Vale, tu idea. Te mando... Voy a empezar a avanzar con tanques también. Vale, vale. Y Indigenous. Tenemos al Rook. Voy a go. Mies. Me j下izo. queue despierto. Voy a avanzar un punto de control Voy a intentar tomar el punto por una esquina Estoy bombardeando el bosque que tiene señor Sí, yo también estoy bien pasado a bombardear Estamos tomando la zona ahí muy bien Pinta muy bien Volví a... Venga, vamos a seguir avanzando Lanzo mi ofensiva de helicópteros Uh, antiaéreos, antiaéreos, antiaéreos Ahora a ver si no me derriban Me han derribado uno Pena Es lo que hay Hay que avanzar por la derecha, tío Tenéis que tomar este bosque Y avanzar a poneros en línea con nosotros No sé quién está ahí, Luke, avanza Voy, voy, voy Lucho, mejor ir a la derecha, que mejor ir a la derecha No sé si no se supone No sé si no se supone Lanzo se supone No sé si no se supone Venga, venga, venga Va muy bien Cuidado Voy a tomar ya el punto por aquí Venga, voy a sacar ahora más artillería ¿Cómo va Rook? Ah, muy bien, muy bien Venga, a ver si podemos seguir avanzando un poquito Por el flanco, por el flanco, por el flanco Por la izquierda nos están metiendo tela O a tomar por culo mi antiaéreo Voy a mandar bombardear ahí Cuidado Yo también mando ahí bombardear Nos están dando una paliza, pero no por nosotros Nosotros mira el mapa, mira el minimapa Tenemos un agujero en el centro que te cagas Y por la derecha estamos avanzando en gordo Voy a girar mi avance hacia la izquierda Para intentar revertir un poquito eso A ver si es posible Y empezamos a mandar tanques Mierda, coño Mierda, coño Mierda, me han destruido mi unidad de mando Joder, y ahora no tengo Vale, bien, ha traído, ¿quién ha traído otra? El Octron S Me han destruido mi artillería Me han destruido mi artillería, claro Que hay que ir moviéndola Es una jodienda, pero hay que ir moviéndola Ya, 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 no me he dado cuenta No me he dado cuenta No te la localizan y te empiezan a machacar Yo estoy avanzando, ¿eh? Por la izquierda a ver si podemos Tocar un poquito los huevos por ese flanco Me han derribado mi helicóptero Digamos, esto está perdidísimo, ¿eh? Está perdidísimo la partida Pero no por nuestra parte Nosotros lo hemos, yo creo que hemos jugado bien Me han derribado el helicóptero, ¿eh? El mapa, tío Haz un giro a la izquierda con el mapa No, no, si es que el centro está caído No hay centro No hay centro, no hay centro Que el nota está, vamos, se le ha metido hasta la cocina Se han metido hasta la cocina, loco Podríamos Podríamos intentar mandar algo ahí, tío Yo estoy intentando mandar un poquito al centro, pero vamos De aquí a que llegue Ellos tienen puesta aquí una defensa A ver si podemos avanzar algo TANKI, GRZI, NIE BOIATS TANKI, GRZI, NIE BOIATS este ya la partida va a acabar ya mismo no puedo mandar algún avión o algo a ver cómo guau 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 como me están poniendo de la infantería hay una línea me retiro de ahí si puedo salvar algo y me va a caer bomba de racimo y ahora sí viene el racimo he sacado tres pero vamos de ahí no salen no lo digo ya son héroes son rodeados ahora que nos bombardean ahí donde está la línea de la carretera aquí y está fuera de alcance joder bueno hemos hecho lo que hemos podido compañeros bueno el centro estaba caído está la cocina bueno y lo que tiene un 10 para 10 es que así todo lo que hay pero bueno está interesante la partida hemos hecho nuestro juego hemos avanzado hemos hecho ataques hemos coordinado también nuestras cositas en fin está bien me gusta si no por nuestro lado está guapo si 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 como mola los 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 rusos tío un montón un montón bueno como te despistes un poco de una unión pude sacar tres aviones madre mía como me han puesto ya uno fuera 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 vete al carajo el otro madre mía bueno vean los tres aviones vaya fracaso loco ya ya está se acabó bueno vamos a ver qué qué números tenemos no está mal bueno y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado este pedazo de batalla 10 contra 10 nuestros hombres lo disfrutaron mucho y si este juego sigue teniendo tan buena acogida como ha tenido hasta ahora pues os seguiremos trayendo más contenido ya sabéis siempre os digo si os ha gustado el vídeo suscribiros que no os cuesta nada y a vosotros a nosotros nos ayuda muchísimo dejarnos un like para que veamos que efectivamente os gusta este tipo de vídeos un comentario si si os apetece quizá para felicitar a nuestro querido ruxer o darle unos pocos de ánimos que las primeras semanas siempre son muy duras y sobre todo lo que siempre os digo cuidaros mucho un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo de mis drainage